¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y estamos en una relajada playa de Arenisca, de Ciudad Arenisca. Y si parece que por aquí no puedo acceder... Voy a ver qué hay por aquí, a buscar unos objetos y vaya, vaya. Ah no, es una piedra. Es una roca, nada más. Yo pensaba que había algo, pero nada. Bueno, lo que sí encontré es el zumo de vallas. Y sí, en el anterior capítulo he paseado, he salido por... He explorado o he seguido explorando el monte... No sé cómo se llama, creo que es el monte... Ah sí, la montaña de Reversia. Ah, en compañía de Bel. He terminado de explorar lo que... Lo que faltó. Y sí. La música se siente relajada, como dije antes. Y bueno, voy a explorar casa por casa en esta ciudad. ¿Por qué se habrá quedado solo el padre de la familia Finolis? He oído que en el Centro Comercial Galería Unión, lo regentan jóvenes entrenadores, la tira de fuertes. Yo no quiero ser menos. Lo demostraré, buf. Si es que ya me pongo eufórico. Sí, es justo lo que parece. Soy multimillonario. Mi afición es coleccionar objetos exóticos y de primera calidad. ¿Cómo, por ejemplo, esta prenda fabulosa y exquisita? ¿Te gusta? Sí o sí, dime que sí. A un ricachón como yo, le sale el dinero por las orejas. Pero quiero algo más. ¿Llevas algún objeto exótico interesante? Dime que sí. No lleva nada... Bueno, pues sí. No sé qué objeto tendríamos que darle al... al Finolis, pero bueno. Acuatunnel. Un acuario. Un acuario transitable. A la derecha se encuentra el acuatunnel. Pero si eres tan amable, esperas un poquito, un poco más. Vale, un poquitín de nada. Ya veo. En una indirecta que todavía no pueda ir por el acuatunnel. Vaya indirectas que nos da. Aquí en el radar. Creo que es en la playa donde está el objeto del radar. Vamos a ver. ¿Qué hayas en la residencia de Catleya? Integrante del alto mando. Interesante. Y sí. De la casualidad. Sí. Tenemos Pueblo Arenisca. Cuna del rumor. Y el Vaivén de las olas. Y el Vaivén de las olas. Y bueno. Vamos a hablar con él. Es que en Bahía Arenisca aparecen a veces Chelysen flotando en la superficie. Y tiene fama de ser un poco peculiares. Interesante. Y sí. Voy al centro Pokémon para curar a mis Pokés. Va a liar la redundancia. Y bueno. Vamos a ver si trenden MTs o no. Bueno. De lo que me interese. Las Busobot solo cuando hacen buceo. Aunque ya casi pierden efecto. Ya que no. Hay muy pocos juegos que hacen uso. Vaya cifra. Cifra. Nada. Y bueno. Menú a compra. Pues sí. ¿Qué, chavalín? ¿Tienes una casa de recreo en Pueblo Arenisca? Tú tienes que ser rico. Toma un pequeño regalo para celebrar nuestro encuentro. Una escama bella. Esta escama es esencial para evolucionar a un Pokémon. Las escamas bellas son bellas de verdad. Dale a algún Pokémon y verás. Y sí. Creo que de esta generación en adelante. Bueno. Salvo el remake de Pokémon Rubia. Cierta Pokémon evoluciona con esta escama. Normalmente tras intercambiarlo. Y bueno. Antes de ir por este túnel. Por este acceso voy a ir a pillar objetos en la playa. Una perla. Vamos a la playa en busca de objetos. que el Sauri nos indica. Una escama corazón. Sí. Por lo general en las playas se encuentran escamas corazón. Y sí. Voy a donde me indique el Sauri para buscar tesoros. Vamos a ver qué hay por aquí. Una llamada. Por supuesto. Vamos a ver de quién. Bueno. No sé por qué pregunto. Por qué me pregunto. De quién se trata. Si es la mismísima Belinda. Hola. ¿Eres Jonathan? ¿De verdad te gustan estos Pokémon? Bueno. Bueno. Ahí tenemos a Belinda. No me acuerdo si esa conversación la tuvimos con Belinda o no. No me acuerdo. Y sí. Ahí se lleva la ruta 14. Y bueno. Voy a explorar una vez más la playa. Y ahí nos encontramos con una señora. Hola joven. ¿Te importaría librar un combate conmigo? Faltaría más. Eso cuenta como entrenamiento. Y sí. En el día de hoy voy a tomarme un desvío. Antes de ir por la ruta principal. En dirección a la ciudad. Caolín. No creo que ayer tengan una razón para usar de ir y vuelta. Así que voy a usar ya. Claro. Bueno. Lo primero es de los Pokémon más rápidos que existe. Y ahí le va. Si hubiera aguantado. Pues tal vez hubiera enamorado a Guerrero. Con su habilidad gana en encanto. Y bueno. Le derrotamos en un Pliss Class. Voy a mirar en el mapa. Porque puede que no tenga ni idea. Y sí. Vamos a la ruta 14. Antes de ir a la ruta 13. Que normalmente me llevaría a Pueblo Oradrello. Y por consiguiente. A la ruta 12. Puente Villa. Ruta 11. Y ciudad Caolín. Sí. Voy a tomarme un desvío. Sí. Así para levelear a mis poques. Y sí. Este lugar es bien amplio. Por como lo ven. Por como se ve. Es muy amplio. Voy a pasar de ese señor por ahora. Porque aún quiero explorar esta playa. Pensé que había algo por debajo. Pero nada. Pues nada. A explorar. La parte de abajo. Y sí. Vaya, vaya. Vaya con las perspectivas en este juego. Como se nota que exprimían al máximo la consola. La Nintendo DS. Estos juegos. En algunos momentos eran muy difíciles de emular. Y ahí tenemos a Delcari. Y ahí tenemos. Y saco a Guivero. Vamos a ver si con Delcari corremos la misma suerte. Este Pokémon puede tener gran encanto. Así como Luponi. Bueno, por suerte. Aguantó un golpe. Pero no. Por suerte no lo enamoró con su gran encanto. O tal vez no tenga gran encanto. Si no. Normalidad. Y bueno, voy a finalizar con un asa aéreo. De dos golpes. Vaya ese Delcati. Aguanto más que lo puní. Ah, y no cae en cuenta que aumenta el nivel. Juventud. Divino tesoro. Y sí. Voy a mirar si vale la pena cambiar de Pokémon. O sigo así. Sí. Creo que voy a cambiar. Creo que coloque a Lily. Voy a cambiarlo por Ganon. Y listo. Vamos a ver qué nos dice Ruta 14. Y ahí encontraremos Pokémon salvajes. Pero no estoy interesado en algunos. Parece que hay por aquí. No. Vamos a seguir. Voy a ir. Voy a explorar por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Por esta agua. Nada. Nada más que Pokémon salvajes. Pero aquí no es. Vamos a ver. Me da curiosidad. Estos lagos. Aunque me salgan peces en el camino. Bueno. Por desgracia no puedo pasar por las cascadas. Ya que no tengo cierta MT. Cierta MT. Y casi 14. Ok. ¿Y 14 qué? Lucha ahora no. Vaya rara. Vaya radita. Un Gordus. Perfecto. Vamos a ver. Una pelea de pesos pesados. Ahí le va. Su machada. Golpe calor. No sería. No lo derrotaría de una vez. Ya que. Ganon. Bueno. Casi son del mismo peso. No sé cuál de los dos más pesados. Sí. Bueno. No creo que haya mucha diferencia entre Ganon y Gordus. Ups. Y va. Vaya. ¿Será que tiene suerte? ¿O será que tienen defenso como habilidad? Aunque lo dudo. Solo fue pura suerte. Vaya. Vaya. Debía haberlo cambiado por Lily. Digo. Por Pinky. Voy a usar Revivir. Y ya está. Ah no. Me equivoqué de bolsillo. Y sí. No cae. Me parece curioso que utilice Puño Dinámico y acertara los dos veces. Vaya Ganon la suerte que tuvo. Bueno. En fin. Vamos a tirarle Zorf y ya está. Igual la corpulencia no le sirve de a mucho contra Pinky ya que es tipo fantasma. Bueno. Por lo mínimo hubiera lanzado una avalancha. Y le ganamos. Muchas gracias. De nada. En serio. Vaya rarita que está hecha. Y bueno. Voy a ir a curar con un sumo de valla a Ganon. Y listo. Ahora a seguir con la aventura. Como dice Maletín. Vamos a ver qué Pokémon nos saca esta señorita. Comprobemos cuál es la forma de luchar más eficaz. Esto se cataloga como entrenamiento. La entrenadora guay. Elia. Y bueno. No le hable a esa rarita. Y sí. Una batalla triple. Vaya valla. En casi todos los lugares encontramos batallas triples y rotatorias. Lo cual queda bien. Le da una. Una varia. Una cierta variedad al. Al juego. Bueno. Voy a tirarle de. Golpe de calor. Borel. No sé. Un garra metal. Aunque sea por atacar. Y Electra. Un golpe de trueno. Un golpe de trueno. Hacia Baskurin. Ahí. Le va. Golpe de trueno. Y para casita. Y sí. Podría la. Usar la avalancha. O tijera X. Mega gotar. Vaya. Vaya. Mi Lilligan tiene. Giga de trueno. Vaya. Dice que me de galgo. Me imagino que la evolucionó antes de que aprendiera a Giga de trueno. Ups. Eso estuvo. Eso es malo. Oh oh. Y vaya suerte que la de gano. Olvidé que la de gano es de los más rápidos que hay. Voy a colocar a Pinky. Aunque esto me cueste. Aunque eso. La dejen desventada frente a una Lilligan. Pero. Electra por suerte. Tiene. Golpe de trueno. Sí. Va a ser un. Muy arriesgado. Pero vaya a tirar. Source. Aunque esté por el. Y bueno. Voy a tener que utilizar. Revivir con ganon. Y si. Esta vez ganon. Sí que está de malas. Y bueno. Nah. Vamos a hacer que Electra reciba. El golpe. Vaya. Lili. Pinky es mucho más lenta. Y con eso cayó. Vaya. Vaya. Este. Gligas. Va a ser un problema. Con sus acrobacias. Sí. Hora de tirar. Asa aéreo. Hacia Lilligan. Y Electra. Golpe de hielo. Hacia. Gligas. Y Borrell. Tijera X. Hacia Lilligan. Golpe de hielo. Y con eso. Nos lo cargamos. A Gligas. Debí haber cambiado. A Ganon. Porque. Por la. Acrobacia de. Gligas. Pero bueno. Danza. Le teo. No creo que le vaya a servir. De a mucho. Asa aéreo. Pa casita. Y Lilligan cayó. Y Lilligan cayó. Y le ganamos a Elia. Increíble. Que pareces haber nacido para esto. Y si voy a tener que. Revivir a. A. A Pinky. Gracias al. El. Ese. Ese. Gligar. Si. Era. Poderoso. Ahora. Si. Voy a usar. La limonada. Para curar. Tanto a. Ganon. Como a. Pinky. Y si. Mucho me temo. Que tendré. Que usar vuelo. Cuando. Ya que. Bueno. Por. Por suerte. Tengo. Hiperpociones. Así que. No creo que sea necesario. Ahora. Seguir. Hay una sombra. Lo cual. Me pica la curiosidad. Vamos a ver. Que Pokémon. Se trata. Guau. Y llegamos. Hacia ese Pokémon. Vamos a ver. Que Pokémon. Bueno. Otro Vasculin. La verdad. No le veo. Mucha diferencia. Entre los Vasculin. De. Rayas. Rojas. Y. Rayas. Azules. Igual. Son Vasculin. Al fin y al cabo. Son. Ni que. Ni que. Ambos tuvieran. Una diferencia notable. Aparte del color. Y bueno. Eso. Si que ha sido. Una falsa alarma. Cuando uses. El video emisor. Podrás cambiar. El aspecto. De la pantalla. Interesante. Me pregunto. Voy a ir. Por el objeto. Máxima poción. Lo cual. Viene bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Que Pokémon sale. Un. Un dribbling. Vamos a ver. Si. Si este. Dribbling. Aguanta. O no. Un golpe. El freno. De parte. Electra. Y si se paraliza. Mejor. What. Vaya. Vaya. La suerte. Electra. Voy a tirar. Una pokeball. Aunque sea por ti. Por capturar. Si. Voy a tirar. Ultra balls. Espero que no se ponga. Muy reacia. Para. Dejarse capturar. Vaya. Para que hable. Mejor voy a colocar. Aguirrero. Vaya. Mejor voy a seguir tirando. Ultra balls. Hasta. Hasta. Llegar a capturar. Si. Ya era hora. Si. Ya está demorando. Ya estaba tardando. En. Dejarse capturar. Y vamos a ver. Que nos dice. La poke. Sobre. Dribbling. Dribbling. Pokémon dirigible. Pueden transportar. A gente. Y Pokémon. Sin embargo. Por culpa de las corrientes de aire. No pueden fijar su destino. Y si. Se llamará. Balloon. Globo en inglés. No me acuerdo. Si tengo. A dribbling. O a. Digo. A dribbling. Si. Tengo capturado a dribbling. Vamos a ver. Que hay por aquí. Hay un mochilero. Vamos a ver. Si nos reta al combate. Bueno. Pero antes. Nos reta. Al combate. Un swap. Blue. Vamos a ver. Si aguanta. Un golpe. Bueno. Electra. O lo capturo. No aguanta. No. No vale la pena capturarlo. Diffling. Por lo general. Es un tanque. Adelante. Amigos míos. Mis Pokémon. De tipo visto. Vamos a ver. El mochilero. John. Skruppi. Ahí. Vamos a ver. Podría usar. Porque cambio. Con Electra. Podría usar el Volturn. Voltio cambio. Bueno. Igual con un Pokémon. De tipo tierra. En el cual. Tendría desventada. No creo que vaya. A Voltio cambiar. Pero bueno. Con ello. Electra. Aumenta su nivel. Con el Voltio cambio. Y. Cambia su lugar. Con. Borel. Y ahí va. Pinsir. Y bueno. Por suerte. Borel. Tiene avalancha. Como. Tiene avalancha. Vamos a ver. Si con esto. Será suficiente. Para vencer. Este Pinsir. O no. Ligera X. Y lo voy a derrotar. Con ese mismo movimiento. Ligera X. Derrotar a un Pokémon. De tipo bicho. Con un movimiento. De tipo bicho. Y Borel. Aumenta el nivel. Y le ganamos a John. ¿A qué molan los Pokémon. De tipo bicho? Claro que sí. Vamos a ver. Que hay por. Esa cascada. Vaya. La forma evolucional. Es Aito. Goldock. Vamos a ver. Si. Cae un golpe de freno. Bueno. Podría usar. Volte cambio. Más bien. No. No lo aguanta. Y Electra. Aumenta el nivel. Y vamos a ver. Que hay por. Por el agua. Un objeto. Vamos a ver. Que hay. Una escama corazón. Vamos a surfear. Y parece que no. No puedo. Conseguir el objeto. Ya que no tengo cascada. Ahí tenemos a Min Fu. Vamos a ver. Si aguanta o lo capturo. Si aguanta, capturo. Sí. No, no. No. Electra. Aumenta el nivel. Voy a seguir explorando. Y mucho me temo que por aquí. El objeto que está arriba. Lo conseguiré más tarde. Una vez que ya aprenda. El movimiento cascada. Y bueno. Vamos a ir a hablar con ese pescador. Mira que Pokémon me ha dado mi tío. Los ha encontrado por toda Tesselia. Y tiene energía para parar un tren. Un momento. Creo que por aquí no puedo conseguir el objeto. Nos enfrentamos a Bartolo y saca a Staryu. Vamos a ver. ¿Qué tal aguanta un golpe de treno de Electra? O un voltio de cambio. Cambia voltaje. Derrotamos a Staryu. Me imagina que va a sacar a Sheldr. Tanto Staryu como Sheldr son de los Pokémon. Bueno. No es un Sheldr pero me sirve. Creo que Wizzle no va a aguantar. Esta. Este turno. Y le ganamos. Ya veo que tú también tienes energía de sobra. Ahora parece que no puedo pasar por aquí. Así que nada. Vamos a enfrentarnos a este entrenador guay. Comprobemos cuál es la forma de luchar más eficaz. ¿Será batalla normal o batalla rotatoria? Rotatoria. Por lo que... Vaya, vaya. Qué cosas, ¿no? Ahí tenemos a Stryka, Skarmory y... Stangela. No sé cuál de atacar. Voy a hacer que Ganon utilice Golpe Calor. Aunque debería usar Mitro Carga. No sabía por cuál elegir. Si elegí... Si pongo a Bottle con Terremoto... Lo cambia por... Skarmory y es... Y lo haría inútil. Y bueno. Hora de romper una Robustez. Si Ganon esquiva el ataque. Menos mal que no utilice un ataque tipo volador. Porque si no sería un problemático. Y Ganon aumenta su velocidad. Voy a usar otra Nitro Carga para así... Aumentar la velocidad. Y de pronto superará a Stryka. Y sí. Tiene más posibilidades contra todos los Pokémon... Que el resto. Bottle puede contra Stryka. Pero podría... Su Terremoto lo puede aguantar Stangela. Electram... Bueno. De ataque tipo eléctrico no le asignaría nada. A Stryka y le daría muy poco daño a... Tangeran. Vamos a usar Golpe Calor. A ver si... Sí. Ganon es más rápido que ese Stryka. Vamos a ver si... Este... Bueno. Aguanta el peso de Ganon. Y bueno. Por lo menos no me hace retroceder con el pisotón. Vamos a ver si Tangeran aguanta su peso. Vendaje tipo más está a favor más el peso. La diferencia de peso. Y sí. El peso de Ganon es su arma. Su arma más letal. Y con eso... Bueno. Voy a darle los honores a... No. Voy a hacer que Ganon... Termine con Stryka. Te lo merece. Y le ganamos al entrenador Aguay Amir. Increíble. Parece haber nacido para eso. Bueno. Es lo mismo que me decía la entrenadora Aguay de los combates triples. Parece que hubiera sido un copypaste. Hasta... Casi parece copypaste. Y bueno. Voy a curar a Ganon. Ya que está en amarillo. Y ahora... A seguir. Puedes tener un máximo de 24 casas en el PC. Lo que significa que puedes dejar en él hasta 720 Pokémon. Parece que por aquí no puedo... Bueno. Necesitaría cascada. Así que bueno. Ya por aquí no se puede. Así que bueno. Vamos a seguir. Ruta 14. Vamos a ver hasta dónde me lleva. Bailamos. Bailamos. Bueno. Parece que no puedo acceder a ciudad... Negra. Y sí. Necesitaré cascada. Por lo que no puedo ir allí. Es una pena. Pero bueno. Por lo menos exploramos todo el terreno. En algún momento tendré la... La hemeo cascada y podré explorar. Vamos a ir a nadar un ratico. Y sí. ¿Cómo se nota lo amplio que es? Y claro. Pokémon salvajes. En el camino. Vaya, vaya. Un fridilis macho. Ahí le va. Por su cambio ya. Paz cascada. Ya no me voy a molestar ni en ver si aguanta un ataque de tipo eléctrico. Simplemente voy a atacarlo ya. Y bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Hay un objeto por... Ahí está. En la escama corazón. Vamos a ver qué hay por allá. Una tabla Draco. Me imagino que además de potencial los movimientos de tipo dragón. Sirve para... 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 Para Arceus. Y bueno. Hasta aquí lo vamos a dejar. Y el otro día voy a explorar... Todo lo que queda de Pueblo Andernisca. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Esos amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos... La próxima. Hasta luego.